Fue gracioso por esperpéntico, por grotesco y porque realmente fue un desastre de Fishman. El spot de Fishman era que él era el menos malo, ¿no? Ahora, no sé por qué a los publicistas de Fishman se les ocurrió que para ilustrar que él era el menos malo tenían que salir un montón de bailarinas embarazadas. Y además tenía que salir un señor con cara de subnormal, tocando el piano y otro bebé revejido con pañales y un biberón. La verdad que yo no entiendo bien cuál era el cuadro o la lógica o el mensaje oculto de contrabando, ¿no? Pero era un jaleo y la cosa es que esto parece una orgía. Mi bebé pronto vendrá El menos malo es el mejor Por eso lo voy a elegir Él es el mejor Realiza, sin cuantos le creo Por eso epidero Y voto sincero Segundaré Sí A Luis Al menos malo apoyaré Apoyaré Con banderas, un vestido Sí Y cantos lo celebraré Lo voy a seguir Por él votaré Por él votaré Es el mejor El menos malo es el mal bueno Fishman Bueno cojonudo el spot A uno lo deja un poco atotado Porque yo me imagino que los ticos vieron esto Y no entendieron nada Porque dijeron, vamos a ver El señor Fishman Se ha follado a todas estas bailarinas Y las ha dejado embarazadas Si es así es un sátiro No votamos por él Vamos a ver Ese señor Que sale en pañales con una mamadera Es el que las ha dejado embarazadas Es un enano mañoso Es un sátiro Revejido Entonces uno no entendía Uno no entendía por qué Había tantas mujeres embarazadas Y yo sospecho que ninguna de ellas A la hora de votar Votó por Fishman O sea cantaron Dijeron voto, voto, voto Cobraron Pero a la hora de votar Todas votaron por la señora Chinchilla La comadreja La nueva presidenta de Costa Rica Pero bueno Por lo menos gracias a Fishman Porque nos alegró un poco La campaña con este spot Que francamente Es un spot Real maravilloso Real maravilloso Real maravilloso Que uno dice Parece una propaganda de pañales O parece una propaganda De leche Para niños ¿No? O de biberones O una propaganda del Vaticano A favor de Bueno De tener hijos Y de no usar condones Pero ¿Por qué habría que votar por Fishman Después de ver este jaleo De mujeres embarazadas? No sé Regresamos después de la pausa Estamos presentando Bailey Soy Lonell Espinosa Desde Honduras Transmitiendo todas las noticias Del país centroamericano Las 24 horas Sin parar NTN 24 Sin parar NTN 24 Continúa con Bailey Bienvenidos de vuelta al programa El lunes 8 de febrero Bueno La señora presidenta argentina Está molesta En realidad ella siempre está molesta Aunque luce un corte de pelo Muy en fin Seductor Muy cuidadoso Pero está molesta Porque dice Que el canal periodístico NTN Del grupo Clarín La censuró En una parte En la que ella Criticaba A los ejecutivos De ese grupo Mediático Y yo quiero decirles Que el día miércoles La presidenta De la república Fue censurada Por un medio Del monopolio NTN Que suprimió La parte Donde decía Que los accionistas De Clarín Están en un proceso Investigados Por lavado De dinero Bueno Ella hizo La verdad que está guapa Con ese peinado La señora ¿No? Hizo esta crítica Al diario Clarín Pero en particular Al canal de noticias TN 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 es un canal De noticias En Argentina Y bueno Resulta que La crítica No tenía fundamento Porque en TN Demostraron Que cuando Cristina En la conferencia De prensa Atacó A los ejecutivos Del grupo Clarín Y los acusó De evadir impuestos Y de mandar La plata afuera Y de lavar dinero Y tal Todo eso Salió en TN Como se demuestra Continuación En realidad Yo creo que Todo se reduce Precisamente A una operación Del monopolio En el cual usted Trabaja Y le reitero Lo mismo de siempre Usted no tiene nada Que ver Es muy buen Periodista Pero fíjese usted Que durante la peor Crisis Del año 2009 Las empresas Del grupo En el cual usted Trabaja Giraron afuera Decenas De millones De dólares Afuera del país En inversiones En portafolio Eso En forma legal Pero también Los accionistas Propietarios De la empresa En la que usted Trabaja Tienen una causa En un juzgado Por lavado de dinero Por evasión De divisas Por algo más De dos millones De dólares Son casi trescientos Millones de dólares Y la verdad Nunca he visto Una sola línea Donde diga Que la señora Martina Herrera De Noble El señor Héctor Mañeto El señor José Aranda Estén en una causa Por evasión Y por infracción A la ley penal cambiaria O sea O sea que nadie La censuró El canal TN Ahí lo estamos Viendo Pasó el momento En el cual La señora Cristina Se despachó A su antojo Y acusó A la señora Ernestina Y al señor Mañeto Y al señor Aranda De ser Lavadores De dinero Por trescientos Millones De dólares No la censuraron Salió En TN De manera Que la señora Cristina Me parece Que se ocupa Mucho De que la peinen Bonito Y la peinan Muy bien Pero tendría Que verificar Mejor Las acusaciones Que hace Porque Lo que hizo Fue Una Denuncia Sin fundamento Dijo Me han censurado En TN Yo dije Que eran unos Corruptos Sus ejecutivos Y eso no salió Al aire Si salió Al aire Lo acabamos De ver La gran Ironía Es que Quien la censuró No fue TN El canal Periodístico Del grupo Clarín Sino fue El canal 7 O sea El canal Estatal Oficial Que apenas Escuchó Que iba a preguntar Un periodista De Clarín En la rueda De prensa Dijeron Ya corten La transmisión Como es de Público Conocimiento Todo Noticias Transmitió Toda la conferencia De prensa En vivo No fue el caso De Canal 7 El canal oficial Que en ese Preciso momento Según observamos En la pantalla Interrumpió La transmisión De la rueda De la rueda De prensa Guido Graslás Allí la conferencia De prensa De la presidenta Cristina Fernández Que está brindando En el salón sur De la casa De gobierno El contacto Con los medios De la jefa De estado Continúa Ahora Ahora en la televisión Pública Llega el fútbol O sea Que la señora Cristina La verdad Que está un poco Desinformada Ha hecho un papelón Un bochorno Porque acusa a TN De censurarla Y TN Emitió Toda esa Filípica Brutal Contra los ejecutivos Del grupo Clarín No la censuró Quien la censuró Fue El canal Del estado ¿Por qué? Porque apenas Escucharon Que iba a preguntar Un periodista De Clarín Dijeron Saquen la No, no, no Saquen la cosa Vamos al fútbol Porque claro Odian a Clarín Y suponían Que el periodista De Clarín Iba a hacer Alguna pregunta Hostil O embarazosa Curioso ¿No? Entonces Lógicamente En fin El canal 13 El canal TN Que pertenecen Al grupo Clarín Dicen Con razón Que la señora Cristina Mintió Porque cuando dijo Que TN La había censurado Mintió Cristina miente Dijo que fue censurada Por TN En la conferencia de prensa Que dio el miércoles pasado Acusó al canal De no transmitir Sus ataques A Clarín Y a su directivo Ataques Que si fueron Transmitidos Divulgados Y los hemos podido Escuchar Aquí Los Difundió Muy democráticamente TN Porque la señora Cristina Estaba acusando Virtualmente De cometer Actos Ilegales De Quebrar la ley A la señora Ernestina De Noble A Héctor Mañeto Y a su señora Aranda Por 300 millones De dólares O sea Más o menos Estaba diciendo Que en opinión De ella Tenían que estar Presos Y ETN Sin embargo Lo pasó En esta Intervención La señora Presidenta Parece que Quiere llorar Da la impresión De que se va a quebrar En lágrimas En cualquier momento No sabemos Si era porque Su esposo Había tenido Una crisis Cardíaca Soy una mujer Que tal vez Pueda parecer Débil Que tal vez Pueda parecer Vulnerable Pero quiero decirles Que tengo Toda la fuerza Que me viene Del fondo De la historia Ay Pero estaba Como No sé Estaba como Quebrada ¿No? Como a punto De llorar Pero bueno Ella tiene Toda la fuerza Que le viene Del fondo De la historia Dice Bueno Sujankus Es un fondo Telúrico Y es un fondo ¿No?